el cumpleaños de Lergar el cumpleaños de Lergar que le quiere decir a Lergar en este video? que cumpla muchos años mas porque esta pelado no todos llegan a esa edad no mames! esta cumpliendo 32 años que la pase chido con nosotros ves que se llama si, si mucho gusto Andrin es la Panchis todo tipo de musica si tienen alguna melodia especial de Andrinator aqui esta un lado es la Bala que no vamos a ganar es la Bala que no vamos a ganar y acabamos y acabamos que te caigan que te caigan que te caigan que pasa la pelea? eh eh uuuuuh que es la buena que me te caigan No me gusta, me va a estar, me voy viviendo, pero porque mi espalda es su piel, porque te amo y tú te sientes Es mi cabeza, me manda mi cuerpo, que está más en menos a las... No te amo, yo soy un hombre, no puedo con la cuenta de espera, te quiero... Aquí pasa el hendry güey, no se corta ese güey Y ahí está, me saca el corazón. Y ya estaría en los brazos en las embarcadas, que no están viendo losева. Y en los brazos y en los brazos. así que yo sonaba y es que mi amor igual y te has tocado el monstruo que te reaste no es el asco y también y te has tocado el monstruo y dice más o menos así para decirme que no marcho por tu alentrán y te has tocado el monstruo y salió tu alentrán reảng tal vez sí padre un amt sin felices y claro tu respuesta est vale ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No, no, no! ¡La canción completa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esta loca! ¡Y que se marchó y se llevó! ¡No, no! ¡Esto es que! ¡No, no! El barrio le llama Yo no estoy loca ¡Eeeeh! El barrio le llama Loca Quiero ver El barrio le llama Loca Uno 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 ¡Junto! 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 ¿ la pierna, la pierna, el menudo, el cuerpo de una protagonista, en un given libre maria, pasaron por besos, Se ha caído en el barrio Se ha caído en el barrio Con la guitarra 16 Se ha caído en el barrio Con la guitarra 16 Con la guitarra 16 Para todos juntos No lo deben de saber Como cuando te amo Te enviamos 16 Se ha caído en el barrio Vas a ser cuando sea grande Vas a ser cuando sea grande